¡Jingo! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, la polera de las chicas! ¡Está decatado! ¡No sé! ¡No, ahí sale la emoción! ¡No sé! ¡Ahí está y mira! ¡Ahí lo agarraste! ¡Más o menos, más o menos! ¡Malma, mira! ¡Ahí te va! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 No me confío, no me confío, te lo que pasa. ¡Paz, paz, paz! ¡Sinta, morence, coro! ¡Cante, cante, cante! ¡Aquanta tu día nace! ¡Paz, paz, paz! ¡Sinta, morence, coro! ¡Oye, ya paga! ¡Oye, no, no, no! ¡Corta la camina vuelta! ¡Láza con la decenita! ¡No votaban con la lucha! ¡No voy a castigar, loco! ¡No votaban con la lucha de carotar! ¡Paz, paz, paz! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, iba, iba, iba! ¡Corta la placa! ¡Y curra! ¡Y curra, curra, curra! ¡Paz, heal, pud Bodrun, rawr! ¡ trochę! ¡Cuidado, iba, 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 iba! ¡Cuidado, iba, iba, iba! ¡Cuidado, iba, 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 iba! ¡Corta laира, iba, 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 iba Ч34! Ahora sí se dancha triste Cada uno dança de un jeito Solo no vale un poco triste Solo no se dancha de un jeito Solo no dano da un jeito Solo no vale un poco triste É lo que te dano, no verlo Eu quiero saber qué es lo que me formó Era un korkis, no verlo Yo quiero saber a mí Bailó, Bailá Bailá, Bailá Bailá bailá, Bailá No para, no para, no para, no para Hoy en valor, hoy en valor Que te pasa con esto, que te pasa con esto ahí Gobierno de hoy, tranquilo Y da un empujo y empujo aquí, lanzando su son Y da un empujo y empujo aquí, lanzando su son Melhor ainda es para mí, me he ovo Y da un empujo y empujo aquí Y da un empujo y empujo aquí Llego ainda es para mí, me he ovo Y da un empujo aquí, lanzando su son Y da un empujo y empujo aquí Y de un empujo aquí ¡Vamos, Rosa María, vamos, Rosa María! ¡Vámonos, Rosa María! ¡Está triste! ¡Joya para encima! Hoy, hoy, hoy Quero abrirse en el pés y quiero saber si fue Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy.